Eso es lo que me afirmó y bueno, habló conmigo que yo me quede tranquila y bueno, que me tranquilice porque estoy muy nerviosa y también me dijo que la causa de mi hija no va a pasar a San Isidro que se va a mantener en San Martín, se lo agradezco la palabra también de él, la confianza, me brindo confianza vamos a decir que no quiero perder la fe a la justicia como yo le dije a él ¿Y usted se va tranquila, está conforme? Sí, me voy tranquila, me voy conforme, ahora quiero ir a ver a mis hijos porque a la tarde viene la psicóloga porque hay tres hijos míos que ya directamente pasan a psicóloga y directamente en cualquier momento paso yo también por eso, me voy tranquila, relajada, ahora lo único que quiero, no sería un luto, llorar un poco por mi hija y poder ir al cementerio a ver a mi hija porque eso es lo que me están pidiendo los hermanos Tengo fe en la justicia, no creo que me fallen, espero que no me fallen, tengo fe